A un buen anciano Dios me había prometido que con sus ojos me había elegido y esperó durante años que se cumpliera la promesa del Señor. A un buen anciano Dios me había prometido que con sus ojos me había elegido y esperó durante años que se cumpliera la promesa del Señor. Simeón, 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 se acerca la gloria de Dios. Simeón, 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 que habla el Espíritu de Dios. Dejando todo, si no salió corriendo, tenía una cita con el amor eterno y se sentó a un posado del templo para esperar que apareciera el Señor. Venía sondeando en los brazos de María, mientras José abrazaba a su familia. Su corazón saltó de gozo al ver a Cristo prometido de Israel. Simeón, 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 ahora ya puedes descansar. Y hasta aquí, ya está aquí, ya llegó, ya llegó, ya llegó el Salvador de la humanidad. Si no regresa después de ver al niño, llegó a su casa y se durmió tranquilo. Y muchos dicen que nunca vieron a un hombre tan feliz como aquel buen Simón. Simeón, 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 que habla el Espíritu de Dios. Simeón, 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 ahora ya puedes descansar. Y hasta aquí, ya llegó, ya llegó el Salvador de la humanidad. Simeón, 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 Simeón. Simeón, 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 Simeón. ¡Gracias!